Respetable el ejercicio que hace el doctor Granados, entendible que en el ejercicio de su mandato pues pretenda, y lo interpreto yo así, descargarle esa responsabilidad a la Corte, pero olvida del doctor Granados que la misma ley ha sido reiterativa y además existen pronunciamientos judiciales que señalan, al amparo del artículo 14 del procedimiento penal, el tema es un tanto técnico, Iván lo sabe, pues que la parte sumaria, la parte investigativa hasta antes, de que cobre firmeza la resolución de acusación, debe mantenerse bajo sigilo, es decir, preservar la reserva del sumario, luego por esa vía se me antoja a mí caprichoso, las caprichosas, la solicitud, y pensaría que irá a ser despachada adversamente y de plano por parte de la Corte. Si aquí, Vicky, el afán es para que se conozca y se haga públicas la actuación penal, pues a partir del juicio, conforme lo señala la ley 600, pues se tendrá esa oportunidad. No le veo asidero y no veo que pueda prosperar esa solicitud. Este es un caso más, este es un caso más para la Corte Suprema, entonces no podemos tampoco pedirle que haga una excepción en un caso y que en los demás no lo haga. Así que también Augusto tiene razón en que hay que mirar con calma y con ponderación esta petición porque hoy en día la ley lo prohíbe y no hay que olvidar que este es un caso más de los que tiene la Corte bajo la lupa de la ley 600. Yo sí discrepo cuando señalan que se ha conocido lo que perjudica al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues no, aquí se ha conocido una decisión judicial bastante extensa y en mi sentir bastante completa, que ha hecho un ejercicio de valoración probatoria en mi sentir totalmente acertado, que ha ido incluso a la filigrana en el sentido de darse a la tarea de contrastar, como debe ser además, las diferentes piezas procesales en relación con las contradicciones de los testimonios. Y en ese orden de ideas, mire Vicky, usted que es comunicador y periodista, cuántos casos a propósito de las denuncias que han sido públicas a través de los medios hubieran quedado en la impunidad en Colombia si ustedes no tienen esa valentía y la dignidad de ejercer y hacer públicas esas piezas. Usted misma ha puesto en conocimiento y en reciente data muchas denuncias en relación con muchos temas de corrupción y tratándose de las denuncias que a través de las columnas Daniel Coronel. Luego, claro que debe estar sometido a un tamiz diferente, mucho más estricta la valoración, pero en este puntual evento, mírese cómo se tiene en cuenta la misma Sala Penal de la Corte documentos periodísticos del Gonzalo Guillén, quien ha denunciado el tema también, además de otros de la ñeñe política. Eso hay que someterlo, sí estoy de acuerdo, a un tamiz diferente de valoración, pero faltaría menos que no pudieran ser tenidos en cuenta como insumos para valorar probatoriamente y tomar una decisión judicial. Ayer una persona que respeto y aprecio mucho, un periodista de Caracol, saca una noticia titulando inconsistencias y contradicciones en el caso Cadena. Pues resulta que no es cierto, esa es la visión que le dio él o la fiscalía. Y son dos puntos que quiero que Augusto también los mire abstrayéndose del caso. A Diego Cadena se le critica haber ido a recopilar unas cartas y escribirlas supuestamente en las cárceles. Yo pregunto, cuando los investigadores de la policía judicial van a una cárcel, ¿quién escribe la entrevista o quién la digita? La policía judicial siempre, el testigo solo firma, nunca la hace de su puño y letra. Entonces, si lo hace la fiscalía, ¿por qué es censurable para la defensa? Y lo segundo, le critican a Diego Cadena que por qué busca testigos para buscar testigos. Los que hemos litigado, por ejemplo, en procesos de parapolítica, sabemos que muchas de las evidencias a las cuales llegó la policía judicial es porque policía judicial le pedía el favor a un testigo que buscara otro testigo. Es más, en muchas diligencias el líder paramilitar decía, mire, para yo poderles contestar mejor necesito comunicarme con Pedro, con Juan o María. Y se suspendían las diligencias para que ese paramilitar buscara por la corte y para la corte a esos testigos. Y ahora les parece raro que la defensa también lo haga. No, aquí no podemos mandar mensajes contradictorios solamente porque es el proceso de Uribe Vélez. Aquí la fiscalía está jugando un doble rasero y la justicia no puede jugar ese doble rasero con la defensa. Y los abogados defensores, abstrayéndose de lo político, saben en el fondo que yo tengo razón en el argumento. ¿Augusto quiere decir algo? Sí, muchas cosas. Primero, espectacular, Iván, pero ven, te digo una cosa. Está bien, está en su derecho el doctor Granados y solicita que se inaplique, es decir, que haga ese control previo de constitucionalidad, esa norma de rango legal que consagra la reserva en relación con el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Luego estamos, está solicitando en la práctica, y para que todos sepan, muy en blanco y negro, pues que se inaplique una ley, es decir, que no se aplique esa ley que contempla la reserva. Pero, Iván, ¿y los derechos fundamentales de las víctimas? Si nosotros nos vamos, como pretende el doctor Granados, llevarlo a un escenario constitucional, está bien, pero entonces hagamos el ejercicio de ponderación, y los derechos de las víctimas en este caso, si es Iván Cepeda o los que resulten afectados, ahí hay que mirar eso también, porque aquí estamos concentrados todos en dar el debate y en salvaguardar como debe por Iván. Eso me parece lógico. Entonces, el afán de Jaime Granados es, oye, filtre todo, o dejen entrar a todo, para que también ese juicio que ya tiene mucha influencia en decisiones puedan participar y puedan conocer en uno o en otro sentido. Vuelvo y repito, hay que mirar esas dos cosas que dice Augusto y una que pongo yo. Lo de las víctimas es muy importante, y también tener claro que este es uno más de muchos procesos de ley 600, y que la decisión tiene que tomarse sobre la base de ese globo, porque este no es el único caso que está siendo investigado bajo esa cuerda procesada. Iván, ¿pero entonces partes tú del hecho de que la Corte es influenciable? Lo puedo decir con toda claridad y con toda contundencia. Todos los seres humanos somos influenciables, y la Corte lo demostró poniendo todos los artículos de prensa en su providencia. Ah, a usted le parece, su conclusión es por eso. Claro, vuelvo y repito, es que la prensa cumple la función más importante de un país, para mí no es el cuarto poder, es el primer poder. Muchos temas se han puesto en el relieve por la prensa, unos han terminado en condena, otros en absolución, dependiendo porque la prensa no es juez, ni yo soy juez, sino solo determina el juez. Entonces, lo que diga o el acápice que traiga la prensa puede servir para orientar una investigación, para poder ir, ¡ay, mire, esto es lo que dijo el periodista Daniel Coronel, o lo que dice Gonzalo Quilleno, lo que dice Vicky Dávila, es que el que sabe esto es el señor Pepe Martínez. Vamos a buscar a Pepe Martínez. Pero la prueba no es lo que dice el artículo de los periodistas. Al yo llenar una providencia llena de citas, llena de apartes, pues obviamente que estoy demostrando que le doy más importancia y mucha importancia de la que tiene, dos más dos son cuatro.